Yo les voy a contar lo que descubrí yo. Yo conocí, obviamente conocí al artista, conocí a la persona, nos abrieron las puertas de su casa, de su sala, nos invitaban a tocar, todo lo que es obvio, y obviamente cualquiera que haya tenido la oportunidad con nosotros sabe que era un tipazo. A mí lo que me pasó es que hace unos años grabamos una canción. No, no, pero escuché esta voz. Porque yo siempre entendí como la posibilidad de hacer una canción como el vehículo para interpelar algo, ¿viste? Como vamos a discutir esta cuestión, vamos a discutir esta verdad, vamos a discutir otra cosa. Y la canción que habían elegido los chicos, dije, es un poco fuerte. ¿No? Y la verdad que con el tiempo, la vida, descubrí ese sentimiento. Yo tuve esa bronca, lo sentí, lo sentí en los huesos, loco. Digo, qué importante es que un artista pueda plasmar, no ideas, sino sensaciones, sentimientos, y cómo te sentís reflejado. Y a mí me pasó después de haberla grabado, loco, es impresionante. Para mí lo que me pasa con esa canción es muy tremendo. Así que, nada, lo que quiero decir con esto es que, más allá de, obviamente, la importancia que tiene para todo el punk, el hardcore en Latinoamérica, lo grandísima persona que es, lo valioso como artista y la perspicacia de tocar sentimientos que, nada, yo lo sentí en los huesos. Así que, nada, esto es un homenaje y un agradecimiento a Mari, que a todos los que, si no fuera por ellos, no estaríamos hoy acá. Y le extiendo también a nuestros amigos de Sin Perdón, está por acá el italiano, está el bicho, Hugo Rorro, sé que están acá los amigos de los Independencia, espero que el Lizar esté por acá también, sé que vino, después espero verlo. O a Fabi, voy tantísimos amigos que, que cada vez que venimos acá es como si hubiera sido hace cinco minutos que nos fuimos. Así que, a todos ellos, muchas gracias, porque nos sentimos siempre como en casa. Así que, nada, un poco esta canción, es el respeto, el agradecimiento que nosotros tenemos a todos ellos. ¡Gracias! 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 Así es.